Sí, Alison y señores de Cablema, muchas gracias por la invitación. Bueno, con respecto a la variante y otras obras que se han venido haciendo, quiero aclararle a los ciudadanos fagatativeños y a ustedes que esta variante la he venido liderando durante año y medio junto con varios compañeros, la presidenta de Los Llanitos, el ingeniero Fernando Morales, el ingeniero Raúl Martínez, que me han venido acompañando durante casi año y medio. Entonces, este tema no quiero que se me vaya a politizar ni vayan a venir personas ya a querer apadrinar temas. Este tema de la variante ya lo logramos sacar adelante y es así que ahorita, más o menos en 20 días, en el Ministerio de Transporte, la ministra Orozco nos va a hacer entrega del otro simodificatorio para el inicio, creo que en agosto ya de esa doble calzada 2.0 kilómetros de esta variante. Lo mismo que la ciclorruta, el Rosalfa-Gatativá, también está ya adjudicada esperando la asignación de recursos que creo que los hacen en este año, para dar inicio más o menos en el mes de noviembre o enero del próximo año, ciclorruta. Y otros temas que se han venido liderando y que no quiero que de pronto ya en esta época electoral vengan los padrinos políticos a adjudicarse en estas obras. Estas obras las estoy liderando, gestión las estoy liderando ya desde hace mucho tiempo. Entonces, mi querida Alison, esa es la respuesta. Mucho cuidado con estas personas que quieren aprovechar la coyuntura política para sacar beneficios. Sí, con respecto a la feria de los señores de Azocofá, el señor presidente Fabián Cantor, lo mismo que Iván y lo mismo que el señor Parra, algunos de los directivos, ellos me abordaron hace como un mes y medio para que se les colaborara con este tema y efectivamente se han abierto los espacios. Es una feria muy importante que ellos piensan hacer en nuestra ciudad, es muy importante lo que ellos quieren realizar y sacar adelante todos estos temas de feria. Es así pues que se les hizo el contacto tal y como lo decían ellos en días pasados, en la emisión pasada, se les hizo un contacto gustoso con el Ministerio de Comercio Exterior, el ministro Restrepo, y con la Gobernación de Cundinamarca, con la Secretaría de Desarrollo Económico, cuyos entidades les van a colaborar y va a ser un éxito. Lo mismo que con varias empresas que estuvieron ellos hablando. Son muy acuciosos, personas que son merecedores de darles ese apoyo y esa oportunidad porque quieren emprender por Faga Nativa. Entonces también ese tema se ha venido manejando, gustoso de colaborarles con la vebrida como representante de este comité veedor y gustoso también de que ellos salgan adelante con esta feria y vendrán muchas ferias más. Entonces, Alison también agradecido con ellos por haberme tenido en cuenta para esta colaboración.